Bueno, entonces, la sesión de hoy se llama Creando mi primer programa en R. Partimos también del hecho de que ustedes ya saben, tienen conocimientos básicos de R, ¿no? Como bien dice Vero, yo trabajo para el Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología de la UNAM, pero tengo aproximadamente 27 años colaborando con el Instituto de Biotecnología y como 12, particularmente con la unidad de secuenciación masiva y formo parte de las organizadoras o de Arlevis Cuernavaca, ¿no? Entonces, digamos que lo que vamos a ver hoy o los temas que pretendo que veamos hoy es que es un programa, ¿por qué es importante hacer un programa? ¿Cuál es una visión general de las estructuras de control de un programa? Después ya vamos a pasar a la parte práctica, diría yo, es decir, ya no es arrastrar lápiz, sino arrastrar teclado y vamos a escribir y ejecutar un programa en R y posteriormente ya finalizaremos con un pequeño resumen de las buenas prácticas de programación. ¿Qué es para ustedes un programa? Así de manera rápida, ¿qué podrían decirme que es un programa? Una serie de instrucciones para realizar una acción. Así es, es una serie de instrucciones para realizar una acción. ¿Alguien más? Una serie de pasos. Una serie de pasos, etcétera, ¿no? Entonces, efectivamente, es un conjunto de instrucciones o una serie de instrucciones escritas bajo la sintaxis de un lenguaje en particular que nos va a permitir hacer una tarea en específica, ¿no? Y puede ser tan pequeño como este que yo puse aquí, con pocas instrucciones o tan grande como nosotros queramos, ¿no? Es decir, el hecho de decir que sea un programa no tiene que ver con el número de instrucciones que éste tenga, sino con lo que va a realizar. Entonces, efectivamente, es un conjunto de instrucciones que me permiten realizar una tarea en específico. Ahora bien, los programas no solamente forman ahora parte de nuestra computadora, sino ya son parte de nuestros dispositivos de la vida cotidiana. Por ejemplo, pues ya ahora nadie se imagina un celular que solamente sea para llamar por teléfono, ¿no? Inicialmente cuando yo adquirí el primer celular era para poderme comunicar pues a mi casa o con mis colegas. Ahora lo menos creo que lo que utilizamos es para llamar por teléfono y la mayoría de las cosas están justamente en estas aplicaciones que realmente son programas que me permiten realizar diversas tareas. Puedo, por ejemplo, adquirir algunos boletos para un concierto o puedo hacer las compras del súper o puedo controlar la casa, ya sea que se prendan las luces de la casa, que el programa, que si la lavadora, etcétera, ¿no? Entonces, prácticamente todas estas actividades pues justamente son tareas que se llevan a cabo a través de programas con una función específica. Ahora, estos programas, como ya decía yo en la primera diapositiva, pues pueden hacerse en distintos lenguajes de programación. De manera particular, aquí en R nosotros utilizamos un lenguaje que se conoce como lenguaje interpretado o interactivo. ¿Por qué es interactivo? Porque me permite escribir un comando y al mismo tiempo recibir la respuesta de ese comando. Es decir, yo puedo ir escribiendo comandos en nuestro R. Entonces, lo que les decía es que es interactivo porque aquí, por ejemplo, yo puedo poner una serie de comandos. Aquí puedo poner una serie de comandos y en automático me va dando la respuesta. Por eso le llaman interactivo. Pero en realidad lo que sucede es que R es un lenguaje que es interpretado. ¿Qué significa que se ha interpretado? Significa que todo lenguaje de programación en realidad es como un intermediario entre el usuario y la computadora. Porque básicamente la computadora trabaja en términos de ceros y unos. Entonces, por eso fueron creados los lenguajes de programación. Como un lenguaje intermedio que me permite decirle a la computadora qué va a hacer. Entonces, como es un lenguaje intermedio, el intérprete lo que tiene que hacer es, bajo la sintaxis de mi lenguaje, escribo un comando, lo traduce al lenguaje máquina y posteriormente lo ejecuta. Eso es lo que va a hacer. Entonces, en este caso, eso es lo que está haciendo. Yo le escribo 2 más 2. Ese 2 más 2 lo va a traducir al lenguaje máquina y posteriormente lo va a ejecutar. Entonces, en realidad, siempre que quiera yo ejecutar un programa, necesito tener forzosamente la instalación de ese programa en mi computadora para que pueda hacer al vuelo, diría yo, la traducción. Por ejemplo, también me permite ir haciendo algunas cosas. Miren, aquí, por ejemplo, yo asigné una variable y RStudio nos permite visualizar justamente qué es lo que se está almacenando. Aquí ya lo almacenó. Es decir, lo tradujo y lo ejecutó. Ya le dijo, en esta sección de memoria vas a guardar el valor número 2. Y así sucesivamente, es decir, yo puedo ir visualizando las instrucciones que se van realizando en mi computadora. Entonces, a eso es a lo que se le conoce como un lenguaje interactivo, que puedo ir viendo lo que está haciendo al mismo tiempo que lo estoy escribiendo. Entonces, bueno, eso está padre, que yo pueda ir haciendo las instrucciones y viendo qué es lo que está haciendo. Sin embargo, pues en diversas ocasiones, en realidad, no nos interesa meter todas las instrucciones e ir viendo qué hace, sino me interesa automatizar algunos procesos. Y para eso requiero a lo mejor un conjunto de instrucciones. Y esos procesos se van a hacer N veces. Entonces, lo que necesito, entonces, es generar lo que conocemos como un programa, el cual va a contener ese conjunto de instrucciones. Y yo lo voy a ejecutar tantas veces si lo necesite, sin tener quizá que pasar por la escritura nuevamente de los comandos. Es decir, yo no tengo que volver a escribir cada comando para que se vaya ejecutando. Entonces, esa es la idea de tener un programa. Es decir, tener las instrucciones guardadas para cada vez que yo quiera volver a repetir el mismo proceso, pues no las tengo que volver a escribir. Ahora, dentro de un programa tenemos diferentes estructuras y estas estructuras se llaman estructuras de control que son básicamente el conjunto de reglas que nos permite controlar justamente el flujo de la ejecución de mi programa. Es decir, yo le voy a decir qué es lo que va a ir haciendo durante toda, durante la ejecución. A lo mejor le voy a decir, primero vas a sumar, después vas a multiplicar, después vas a asignar, y si llega a suceder tal cosa, pues entonces vas a tomar el camino A o el camino B, o quiero que me hagas 20 veces un conjunto de instrucciones. Entonces, ese justamente es el flujo de ejecución de un programa. Dentro de este flujo de ejecución del programa, tenemos tres tipos de estructuras básicas de control, unas que se llaman las secuenciales, ahorita vamos a ver qué son, otras que son las selectivas, y las terceras que se llaman repetitivas. Ahora, las secuenciales son aquellas que voy a ir haciendo una tras otra sin tener que tomar alguna decisión. Por ejemplo, la asignación de un valor a una variable, o la lectura de un dato, o el procesamiento de datos en términos de alguna operación tan compleja como nosotros queramos, o la salida, el reporte de resultados, que puede ser hacia un archivo, hacia la pantalla, etcétera. Entonces, esos, digamos que son las estructuras secuenciales, porque van llevando una sola secuencia, vas haciendo una instrucción tras otra. Sin embargo, pues esto es como si fuera nuestro camino de carretera, ¿no? Donde vamos sobre el mismo, el carrito va en línea, 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 y su flujo no va a cambiar, o sea, va a seguir hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante. Entonces, a esto se le conoce como estructuras secuenciales. Un ejemplo, sería, por ejemplo, un programa que me permita calcular el avión, en la cual, pues a lo mejor yo solicito información, no sé, los valores de los lados, ¿no? De la base y de la altura, y no tengo que tomar ninguna decisión, ahí realmente nada más tengo que hacer una operación. Entonces, estoy haciendo, en ese sentido, instrucciones secuenciales, que son particularmente las instrucciones que hoy vamos a ver en esta sesión. Ahora, desafortunada o afortunadamente, diría yo, no todo nuestro camino es lineal. Hay momentos en los cuales yo tengo que tomar algunas decisiones, y me encuentro en las bifurcaciones, ¿no?, del camino. Y entonces, en este caso, yo voy a tener lo que se conocen como estructuras de control selectivas, que me permiten justamente elegir entre alguna alternativa, dependiendo de si se cumple una condición o no, ¿no? Es decir, si sucede tal cosa, entonces, por ejemplo, si tengo que pasar al mercado, pues voy a tomar por el camino de la izquierda, pero si tengo que ir primero a la escuela, pues a lo mejor voy a tomar por el camino de la derecha, ¿no? Entonces, en realidad, aquí yo tengo, pues, que tomar un conjunto de decisiones y posteriormente vuelvo a regresar a mi camino recto, diría yo, ¿no? Es decir, puedo combinar esta información. Y bueno, además, no solamente el camino, no solamente puede tener una bifurcación, nuestro camino o nuestro programa, en los distintos momentos, puede tener diversas bifurcaciones. Incluso puedo tener una primera bifurcación y enseguida otra y enseguida otra. Es decir, voy a tener que estar tomando ciertas, ciertas decisiones, diría yo. Entonces, para eso vamos a utilizar las estructuras de control selectivas. Estas estructuras de control selectivas las vamos a ver justamente en una sesión posterior. ya tenemos programado ver esta parte. Y luego tenemos algo que se conoce como las estructuras de control repetitivas, es decir, aquellas que me permiten repetir o ejecutar una o varias veces un conjunto de instrucciones que puede ser una o más instrucciones, ¿no? Es decir, voy a recorrer el camino tantas veces como sea necesario. En este caso, en lo que se conoce como las instrucciones de control repetitivas, tenemos aquellas que se llaman instrucciones repetitivas cuantitativas. Eso es en el caso en que yo sé cuántas veces voy a recorrer el camino. Es decir, quiero hacer 50 veces tal cosa. Ah, pues ya sé que tengo que hacerlo 50 veces, por eso se llaman cuantitativas. Y luego tengo también las instrucciones de control repetitivas que se llaman cualitativas, en el cual yo no sé cuántas veces voy a repetir mi camino. Es decir, voy a estar dando vueltas a la manzana hasta que abran la gasolinera. ¿Cuántas vueltas voy a dar? No lo sé, porque a lo mejor que tenía que abrir la gasolinera, salíste un poco tarde, y en lugar de abrir a las 8, pues se abrió a las 8, 5, y mientras yo ya me di vueltas. Entonces, ahí realmente es una cualidad hasta que llegue el señor que abre la gasolinera. Entonces, no sé cuántas veces lo voy a hacer. Entonces, por eso se llaman cualitativas. Y este tipo de instrucciones de control también las vamos a ver en otra sesión de futuros meetups. Ahora bien. Bueno, ya les platiqué más o menos a grandes rasgos cuáles son las estructuras que pueden conformar un programa. Es decir, tenemos las secuenciales, que son el flujo continuo, 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 las selectivas que me permiten tomar decisiones y las repetitivas que me permiten hacer un proceso muchas veces. Ahora bien. Bueno. ¿Y cómo voy a escribir yo un programa, Leticia? Entonces, ya tengo ese background. En esta sesión solamente vamos a ver las instrucciones secuenciales. Entonces, ahora vamos a pasar al plano de dónde yo escribo mis programas. Bueno. Pues, para escribir un programa en R podemos hacerlo en cualquier editor de texto, siempre y cuando sea de texto plano. Es decir, no Word, no es de... Bueno, ninguno de los office, ¿no? Tiene que ser texto plano. ¿Qué significa texto plano? ¿Por qué Word no? Porque Word no solo pareciera que estamos metiendo el texto plano, pero en realidad lleva un conjunto de cosas como son el tipo de letra, que si están negritas, que si no están negritas. Un conjunto de formatos que no nos va a servir. Entonces, ya no es texto puro. ¿Cuáles son texto puro? Pues, puede ser el blog de notas, puede ser el editor, el texte B, en el caso del Mac, puede ser GD, puede ser el BI, para aquellos que les gusta trabajar en Linux, así, pero crudo, crudo. Eso podría ser ahora. Ahora, sin embargo, pues, también lo podemos hacer en los entornos de desarrollo integrado, como son RStudio y como podría ser Visual Studio Code. ¿Por qué podemos, o por qué sería más adecuado hacerlo en estos? Pues, porque resulta que justamente por ser un entorno de desarrollo integrado, me permite no solamente escribir, o sea, tiene un editor dentro de su entorno que tiene un autocompletado de código, es decir, si yo empiezo a escribir una instrucción, me sugiere, ah, lo que quieres es poner un print y no solamente me sugiere escribirla, sino me da la ayuda, ¿no? Me empieza a decir qué parámetros tiene el print. Este, por otro lado, pues, nos da la facilidad de que tiene colores en el código que ayudan a identificar algunas instrucciones, cosa que no tienen, pues, todos los editores normales, ¿no? Además, tiene una, una consola de ejecución, es decir, yo puedo, cuando estoy escribiendo un programa, a lo mejor no me acuerdo de la sintaxis de alguna instrucción o quiero correr solamente un pedacito de esto, recordemos que R es interactivo, entonces, puedo probar solamente la instrucción porque tiene una consola a la mano, ¿no? Cosa que no podría yo hacer si estuviera escribiendo mi programa directamente en un editor de texto que no sea, este, de estos de entorno integrado. Puedo tener la ayuda en línea, es decir, directamente puedo ir a pedir la ayuda, ¿no? Entonces, esas son algunas de las, de las ventajas, diría yo, que tiene utilizar entornos de, de desarrollo integrados como son, este, RStudio o Visual Code, que me permiten justamente tener estas secciones, miren, esto es lo que yo les decía, aquí yo tengo la consola en la cual puedo ir escribiendo, si ustedes le dan aquí arriba, a la pestañita donde dice New File, no sé si se alcanza a ver donde estoy parada, y le aprietan ahí y le ponen R Script, pues les va a abrir justamente el editor de texto, entonces ahí podrían escribir sus programas, por otro lado, tienen la posibilidad siempre de estar visualizando las variables del ambiente, los valores que están tomando, etcétera, ¿no? Y tiene una sección de despliegue para las gráficas y para la ayuda y finalmente, algo que a mí me gusta es que tiene además una terminal, es decir, la consola es donde yo escribo mis instrucciones de manera interactiva con R y la terminal realmente es parte del sistema operativo, ¿no? En este caso estoy viendo mi máquina como si fuera en el caso de las Mac, pues como si trabajara yo con Linux, en el caso de las Windows, pues lo que van a ver es el sistema operativo de MS2, ¿no? Entonces, en realidad, pues eso me permite ver trabajar también aquí cuando yo quiero ejecutar ya algún programa, ¿no? Entonces, eso le da una dinámica distinta a mi trabajo. Bueno, entonces, ya vimos que son los editores de texto, o sea, pueden trabajar en cualquier editor de texto plano, pero también tienen la posibilidad de trabajar en los ambientes integrados que les dan un poquito más de flexibilidad. Ahora bien, ahora sí vamos a escribir nuestro primer programa y vamos a, bueno, yo supongo, aquí levanten la mano, aquí mi, este, Vero me va a decir, levanten la mano quien ha visto las películas de Harry Potter, por supuesto que casi, casi estoy segura, bueno, más bien, pongan una pantalla, ajá, ya, o sea, yo creo que todo el mundo ha visto las películas de Harry Potter y más o menos sabe, más o menos sabe este, de qué se trata, y bueno, pues entonces recordarán que en la película de Harry Potter existe un sombrero mágico, hay una persona que, la recena, no es cierto, recordarán que tiene un sombrero mágico que se lo ponen a los estudiantes que ingresan y entonces el sombrero con respecto al humor del chamaco, digo, del niño va a decir a qué casa se va a ir, aquí yo tengo puestas las casas, está Gryffindor, que es la casa de Harry Potter, está Slytherin, ay, no me acuerdo cuál es la otra, así es, y Rambler, ajá, y entonces, bueno, pues en realidad lo que hace el sombrero es que una vez que se lo ponen al niño, pues dice, bueno, tú vas a ir a la casa Slytherin, ok, entonces, lo que nosotros vamos a tratar de hacer es simular, hacer un programa que simule justamente a qué casa me voy a ir, ya sea a alguna de estas cuatro que yo tengo aquí, ¿sale? Entonces, eso va a ser lo que vamos a trabajar en esta sesión, le voy a dar Escape y me voy a ir a mi a mi consola y aquí, bueno, entonces, yo ya tengo abierto justamente un editor de texto, los que no tengan abierto un editor de texto, por favor, abran uno, recuerden, yo lo que hice fue darle clic aquí, aquí, y le puse R Escape, ok, entonces, les debe abrir un editor de este esquema, entonces, lo que vamos a hacer es, primero, voy a hacer una, un vector que contenga los nombres de todas las casas, ok, entonces, tengo un vector que me permite definir cuáles son todas las casas y lo que tengo que hacer es, pues, decirle a qué casa pertenece, ¿no? Y voy a utilizar una función que se llama sample que me permite muestrear, en este caso vamos a muestrear de la, del vector houses, aquí, miren, esto era lo que les decía de la ventaja de trabajar con el editor del ambiente integrado, pues, es que ya me propone, ah, lo que quieres escribir es esto, sí, y le voy a decir que de este vector me tome una muestra de un elemento, ok, él va a tomar el que se le dé la gana, realmente, y al final entonces le voy a decir cart, que es lo mismo, que es casi como imprimir realmente, y le voy a dar un enter, puedo utilizar print, yo aquí le puse cart, pero ustedes pueden utilizar print, entonces, lo que va a hacer es, aquí defino yo las, las casas, con la variable h estoy muestrando una de las casas de manera aleatoria, y lo que va a hacer es mostrar, vale, y ahora voy a guardar mi programa, ojo donde lo guardan, para después poderlo utilizar, y le vamos a llamar sortinghat.r, entonces, aquí ya me lo guardo el programa, vale, entonces, este va a ser nuestro primer programa, y ahora les voy a decir de qué maneras nosotros podemos ejecutar, evidentemente, una de las maneras es seleccionar todo, y ponerle run, ¿no? Entonces, seleccionen todo, y bueno, la primera, ah, no, no quería decir, bueno, me tocó slithering, no sé, se supone, o yo pensaría que a todos les irá dando una casa distinta, este, esa es una manera, pero imagínense si tengo mil, mil instrucciones, pues no, no voy a, no voy a estar entrando a seleccionar todos, es que es una manera, la otra es a través de la función source, que yo tengo aquí, ustedes le pueden picar aquí a la flechita, y tienen el source solito, y tienen el source con eco, este source con eco, lo que va a hacer es mostrarnos las instrucciones, es decir, va a ir ejecutando cada instrucción, nos la va mostrando, y al final el resultado, a mí no me gusta así, entonces yo por eso le doy el source solito, cuando yo le doy el source aquí, en realidad lo que va a hacer es escribirnos directamente el comando, y aquí abajo ya me dijo qué casa me tocó, en este caso me tocó Ravenclaw, yo voy a seguir trabajándole hasta que me toque la de Gryffindor, la que yo quiero, aquí ya hay tres, que mal patín, y además, este, bueno, mientras no, ah no, es Lidia Ginés donde está el niño grosero, este, este, sí, no, y esa fue mi primera opción, bueno, ni modo, ni modo, entonces, esa es, una, eso, esa es una manera de ejecutarlo, ahora, qué pasa si yo no quiero entrar al lenguaje de programación R, es decir, a ningún ambiente o a ningún entorno, yo ya escribí este programa, y ahora nada más quiero escribir el nombre del programa y que se ejecute, bueno, pues entonces, aquí me voy a ir a la terminal, estoy de este lado, y se fijan junto a consola, me dice que ahí tiene la terminal, incluso, voy a cerrar el programa que tengo aquí, para que no crean que se esté ejecutando porque en realidad, este, tengo, este, este, abierto el programa, y aquí estoy, básicamente, en la terminal que podría ser, en el caso de los que están usando Windows, pues puede ser estrictamente MS2, y en el caso de los que estuemos utilizando Mac o Linux, pues serían niños, ¿no? Prácticamente es lo que nos va a dar. Y entonces, aquí lo que vamos a ver es que, pues ya les platiqué que existe la manera de correrlo a través del source, y existe otra manera que es a través de la terminal por medio de un comando que se llama rscript, y este rscript me va a permitir ejecutar el programa sin tener abierto r, no necesariamente tengo abierto r, ahorita estoy justamente en el entorno de r, pero realmente puedo correrlo sin tener abierto r, ¿vale? Entonces, y luego hay otra utilizando r, command batch, que esto no lo vamos a ver porque en realidad esto funciona para Linux particularmente, y la otra cosa que no me gusta es que no solamente, o sea, no podemos ver la ejecución a pantalla, sino la lanza tanto los comandos como el resultado de la ejecución a un archivo de salida, que siempre se llama out, entonces, a mí particularmente no me gusta utilizar r, command batch, lo que utilizo más es r script. Bueno, entonces, sigo aquí en la terminal, le voy a dar en el caso de los que tenemos Mac o Windows o Linux, le damos un ls menos ltr, los que tengan Windows, le dan una cosa que se llama dir, y les va a aparecer lo que tienen en la terminal. Yo aquí ya estoy de hecho parada en la carpeta donde necesito que esté mi programa, aquí está de hecho mi programa se llama sorting hat y yo les decía que puede ser r script y luego le digo sorting punto r y ya se ejecutó el programa, ok, entonces, en realidad yo estoy utilizando la terminal que me proporciona RStudio, pero podría hacerlo fuera de la terminal, ¿sale? ¿Sí les dio? ¿Sí corrieron? Bueno, ahorita ya escribimos esta primera instrucción. En algunos casos, voy a agregar una línea más aquí, en algunos casos ustedes van a encontrar una instrucción de este estilo, particularmente o mayoritariamente en el caso de los sistemas operativos como son Windows, digo, perdón, Linux y Mac, van a encontrar algo así. y esto lo que le dice al programa o cuando nosotros ejecutamos a línea en la terminal el programa, lo que le dice es que si yo no escribo la palabra rscript para ejecutarlo, se dieron cuenta que aquí en la terminal cuando yo ejecuté mi programa le puse rscript y el nombre del programa, eventualmente si yo no le pongo rscript y pongo esta instrucción hasta arriba, puedo obviar o quitar esto y ponerle punto, punto diagonal y así es, ch no, pero ch no, espacio más el y el nombre del programa, claro, siempre hay que decirle a quién hay que darle el cambio de ejecución, esto que estoy haciendo, lo que sucede es que el programa que yo generé no tiene permisos de ejecución, solamente tiene permisos de escritura y lectura, entonces para poderlo ejecutar necesita tener permisos de ejecución, ponerle más x implica que estoy diciéndole que puede ejecutar y ahora sí, ay, y sigue sin darme gris un dólar, entonces ahora yo puedo ejecutarlo a través, entonces eso fue porque puse esta línea que está acá arriba, los que tienen Windows también se la pueden poner, afortunadamente, no sé si se acuerdan que en el caso de R, todo lo que empieza con un gatito o con un hashtag es un comentario, entonces si si lo puede interpretar el sistema operativo pues lo va a ejecutar, pero si no va a pasar transparente porque pasa como un comentario, entonces así lo pueden hacer, si no les funciona hacerlo cuando ponen el gato esto, pues lo siguen corriendo con R como lo corrí yo la primera vez, ¿no? con este que está ahí, ¿vale? bueno, si todos vamos bien, entonces pues también se antoja que el programa pues aquí en realidad el programa lo que hace es yo lo ejecute y me dice cuántas veces tantas veces lo ejecute y me dirá a qué casa pertenezco pero a lo mejor me gustaría que sea un poco más personalizado es decir que yo le diga de sorting hat Leticia y que me diga Leticia ¿perteneces o vas a pertenecer a la a la casa fulanita, ¿no? entonces eso quiere decir que yo le tengo que pasar cierta información al programa en este caso mi nombre para que cuando me asocie la casa también me diga específicamente Leticia o Miguel o Juanito este perteneces a esta casa entonces para pasarle información al programa por línea de comandos necesitamos poner una cosa que se llama ARTS que serían los argumentos y le voy a asociar el siguiente que mando que es comand comand ARTS ¿vale? y aquí le voy a decir una instrucción que se llama training training only igual a true ahorita les digo qué significa entonces aquí lo que le estoy diciendo es que voy a no solamente voy a recibir el nombre del programa cuando yo le ejecute a nivel terminal sino que voy a recibir un conjunto de parámetros no sé cuántos puedo recibir n los que yo quiera a través de esta función y training only quiere decir que generalmente cuando yo escribo el nombre del programa y los parámetros todo eso lo mete cada parámetro lo mete en un vector que lo va a recibir esta variable que está aquí si yo le digo que training only true quiere decir que solo quiero que meta los parámetros pero no el nombre del programa porque si no le pongo esta instrucción el primer parámetro va a ser el nombre del programa entonces no quiero que meta el nombre del programa solo quiero que meta específicamente los argumentos y dado que es un vector que va a caer en esta variable pues yo puedo hacer o acceder a cada uno de los elementos de esa variable a través de los corchetes entonces ahora voy a cambiar esto esto lo acabo de agregar que es lo que me permite decirle que el programa va a recibir algunos argumentos y una vez que los recibe los voy a utilizar entonces ahora aquí voy a poner hola el valor que tenga arts en la casilla uno que es el primer elemento ok entonces me va a escribir hola depende del nombre que yo le ponga aquí al momento de correr el programa te unirás a la casa y la casa cual dice que es lo que está muestrando aquí el valor aleatorio que me va a generar va entonces lo voy a guardar y voy a ir otra vez a la terminal dado que tiene parámetros ahora yo ya no lo voy a poder correr por la instrucción source eso es algo importante solo lo puedo correr a través de la instrucción bueno si lo pueden correr con source pero no va a recibir el parámetro no va a leer el parámetro solo lo pueden correr a través de restri y entonces yo le voy a decir rspeedsortinghat.r y aquí le voy a pasar el parámetro que yo quiero es decir mi nombre y le voy a dar enter y me dice hola Leticia te unirás a la casa es mi de mí vale entonces básicamente lo que le estoy diciendo es que estos después del nombre del programa van a venir todos los argumentos que yo quiera puedo poner varios y este va a ser el argumento uno si quisiera más sería el dos el tres el cuatro a partir de que yo ponga un espacio en blanco estoy separando un argumento de otro entonces esto es lo que lo que va a generar ahora que pasa yo les decía que no lo pueden correr si lo pueden correr con source pero van a ver que es lo que sucede hola NA te unirás a la casa este Ravenclaw se han dado cuenta que ninguna de las veces me ha unido a la casa se niega y por qué pues porque no le puedo pasar el parámetro directamente a través de la función source ok entonces como no lo recibe pues tiene un valor de no conocido entonces lo que vamos a hacer es en el caso de cuando yo recibo parámetros a través del proyecto o del perdón del programa pues lo voy a hacer por corriéndolo aquí entonces vamos a ponerle a ver ahora le vamos a poner aurora y capaz que ahora si le va a dar no no entonces pues entonces ahora yo ya puedo generar o correr mi programa tantas veces quiera con un parámetro en particular ahora parte de las cosas que son digamos que serían esenciales en un programa es siempre tratar de poner comentarios que me permitan saber qué está haciendo cada cosa entonces recuerden que los comentarios se ponen con este gatito y a lo mejor aquí ponemos acá abajo y así sucesivamente ustedes pueden ir poniendo incluso para que no se les olvide cómo correrlo pueden poner para correr este programa pongo r script el nombre del programa que no me acuerdo cómo se llama este es sorting hat bueno al mío le falta una t punto r este y un nombre leticia o cualquier no si se quieren ver más bonos pues ya lo ponen entre mayor que menor que para decir que va obligado y entonces así se van a acordar de cómo por lo menos van a correr su programa si entonces ya vimos que lo podemos hacer a través del source o a través de la función r script ahora bueno como estamos en el mes del amor y la amistad vamos a hacer ahora un programa que me permita graficar un corazón es decir hacer como una tarjeta digital en la cual yo este la voy a guardar mi tarjeta digital en un formato este png o jpg y este y la voy a guardar en un archivo vale entonces este vamos a hacer hay distintas maneras justamente de o distintas funciones que me permiten graficar un corazón a mí la verdad el que me gustó fue este que yo señalé aquí este y pues esta es la fórmula que me permite generar este este corazón graficarlo y pues eso es lo que vamos a hacer en el siguiente programa va dado que yo voy a escribir un nuevo programa este ya le voy a dar las gracias muchas gracias por participar y voy a abrir un nuevo archivo de rscript y aquí voy a poner ahora nuevamente mis instrucciones que me permiten hacer el mi nuevo programa como voy a graficar la gráfica la voy a hacer con ggplot lo primero que voy a hacer es voy a cargar la biblioteca de ggplot 2 luego voy a generar la fórmula les voy a poner aquí las las fórmulas ya escritas en en lenguaje r ya traducidas en lenguaje r entonces esta es la fórmula para calcular el valor de x y de y y voy a generar varios puntos diversos puntos o diversos valores de t de tal manera que pueda generar diversos valores de x y diversos valores de y que me permitan justamente mapear esos valores a una gráfica ¿no? entonces para generar los puntos le voy a decir que t es igual a la secuencia paréntesis de 0 2 por pi aquí vamos a ir generando este con cierta periodicidad ¿no? exactamente 2 por pi y le vamos a poner cada con un step de 0.1 bueno es más este lo voy a dejar como después lo voy a utilizar para periodo acá arriba voy a poner es igual a 2 ¿no? por si se lo quiero mover entonces ya tengo la la generación de los de los distintos valores de t a través de esta instrucción que es la secuencia que va de 0 al al periodo es decir en este caso 2 por pi en steps o en pasos de 0.1 y luego este con estos valores de t voy a generar un vector en x y un vector de y es decir con elementos de de cada uno de ellos y posteriormente entonces con esta información voy a generar un data frame para podérselo pasar ya a la a la parte de graficación data.frame y aquí voy a ponerle que x va a ser igual a x grande es decir a estos valores x que acabo de generar coma y es igual a y grande ¿no? una buena usanza bueno primero voy a guardar porque si se llegara ahí la luz o o algo sucede ya me quedé a medias con lo que escribí entonces voy a darle guardar y a este lo voy a llamar valentines punto r ok entonces hasta aquí ya generé el data frame voy a correr este pedacito nada más para ver que no haya ningún error y ya lo corrió por supuesto que como no tengo la impresión de nada pues en realidad nada más ejecutó las instrucciones si no le sacó ningún error quiere decir que hasta ese punto vamos bien ahorita no hay no hay ningún error ok y entonces lo que voy a hacer es ahora si voy a a pasar a a imprimir la a hacer la gráfica ya de de nuestro corazón no entonces voy a utilizar ggplot paréntesis que abre recordemos que aquí va en el ggplot va el nombre del data frame con el que vamos a trabajar luego la estética es decir en la parte de las x va a ir x en la parte de las y va a ir la variable y voy a graficar con puntos y hasta ahí hasta ahí lo voy a lo voy a dejar en principio pues aquí ya me debería de sacar la gráfica después le vamos a ir poniendo más mona la gráfica pero bueno en principio si yo le doy source otra vez pues debería de ejecutarme esta parte es que se quedó guardada esta última cosa que yo pegué bueno este es lo que en principio nos debe de dar un corazón de este estilo y bueno si ustedes le cambian la periodicidad aquí yo le voy a poner lo que va a hacer es modificar va a juntar los puntos no va a poner puntos más pegados va a poner primero este luego este luego este luego este va haciéndolo así no entonces en principio debería de ejecutarse ahí está ok entonces cada vez que yo le doy source ya me ejecuta la instrucción entonces con esto yo puedo generarlo acuérdense que tengo también la posibilidad aquí voy a cerrar tantito este programa y les quiero mostrar cómo lo voy a correr a través de la terminal recordemos menos el dtr entonces aquí yo tengo mi programa y recordemos que le damos rscript valentin punto r ¿no? bueno yo tengo como 80 versiones pero en realidad quiero esto y si se dan cuenta van a decir bueno pues no me generó nada no generó nada si lo que sucede es que a nivel de terminal no puede hacer despliegue entonces ¿qué es lo que va a suceder? que lo va a mandar si yo le doy un ls menos ltr lo va a mandar a un archivo de salida que se llama rplots punto pdf entonces a todos ustedes les debió haber generado este rplots punto pdf ¿sale? que sucede que como no lo puede mandar la terminal finalmente no tiene una un despliegue gráfico entonces lo que hace es decir bueno no lo puedo desplegar en la pantalla pero te lo voy a mandar a un archivo y entonces pues si ustedes van y abren el archivo pues lo que van a encontrar es prácticamente la imagen del corazón vamos a ver si es cierto aquí en files yo voy a ir a la carpeta en la que se supone se generó eso aquí está entonces en realidad este es el rplots lo que hace es mandarlo a un archivo pdf porque no puede hacer un despliegue gráfico por terminal ahorita le vamos a ir poniendo monería si quieren para que salga más padre de hecho miren si cambiamos en lugar de ponerle puntos pues le voy a poner líneas y de hecho van a ver cómo se va graficando en realidad se va graficando el punto de aquí lo de arriba lo de abajo lo de arriba ¿sale? entonces lo que hice fue cambiarle en lugar de apuntos a líneas le voy a dejar la periodicidad de 10 está bien voy a volver a salvar algo muy importante es que antes de ejecutar siempre hay que salvar porque si no se mantiene con la versión previo al salvado entonces hay que guardar y le vamos a volver a dar source es que online perdón no es lines bueno si ustedes lo escribieron bien y ahora lo que va a hacer es sacarnos el mismo corazón pero si se dan cuenta va imprimiendo arriba, abajo, arriba, abajo arriba, abajo, arriba ¿vale? y luego pues a lo mejor este queremos que tenga no, ese color ¿no? porque ese no es el color del amor y la amistad entonces le vamos a poner color igual a red o puede ser violet ¿no? y entonces ahora voy a borrar esto para que no me estorbe voy a volver a salvar y bueno ya saben pueden generarlo a través de la terminal o aquí ahorita lo vamos a estar haciendo con source y después vamos a parametrizar es decir vamos a pasar algunos parámetros al programa para que podamos moverle cosas ¿no? sin tener que estarlo haciendo directamente sobre el programa ahora yo lo he estado haciendo sobre el programa y bueno pues ahora nos da en color rojo ¿no? ya nos da en color rojo o le puedo poner que ahora quiero que sea voy a regresar nuevamente a los puntos a points creo que está así yo a points y en lugar de que el periodo sea 10 le voy a poner 5 o 4 4 y además le voy a decir que quiero que el shape ¿se acuerdan? que el shape lo que hace bueno primero vamos a correr así entonces nos va a poner puntos pegaditos ¿no? si le dejo 2 pues nos los va a dejar más separados es que le aprieto ron en lugar de entonces aquí me queda con puntos y ahora quiero que el shape generalmente tiene un número limitado de formas pero si buscan en la red pueden encontrar formas extendidas y yo busqué en la red una que fuera la forma de un corazón es decir que en lugar de que sean puntos sean un corazón delimitado por corazones y entonces esa delimitación por corazones va a ser la menos 98 29 aquí le puse menos 98 19 y en lugar de sacar puntos pues va a sacar corazones hay que volver a salvar y ejecutamos casi no se ven están muy chiquitos entonces lo que hay que ponerle es un tamaño más grande y esto lo controlamos el tamaño de las formitas con las que estoy graficando las controlo a través de el argumento size que me permite darle un lo vamos a poner de tamaño 5 y vamos a ejecutar y ahora van a ver que es un corazón de corazones entonces este con eso pueden ustedes ir modificando los valores o si ustedes le ponen en lugar de que sea esta el point que sea polígono aquí le vamos a poner que lo rellene de color red y bueno pues ya ahí lo tiene todo relleno en color entonces bueno aquí podemos generar ya ustedes pueden si quieren ir agregando más cosas o pueden regresar a las a solo puntos o a polígonos o a líneas o a lo que quieran aquí yo lo único que voy a es a cambiarle el tema no me gusta ese tema quiero que sea yo creo que voy le voy a poner y pues prácticamente lo que va a aparecer es solamente el corazón en rojo y si quieren pueden poner una etiqueta y el texto se pone con la función anotación annotate y dentro de la anotación le vamos a poner el tipo de anotación que queremos va a ser un texto en donde quiero que lo ponga en que coordenadas x es igual a en principio la posición 00 está en medio de la figura está aquí y entonces pues a lo mejor yo quiero que el título justamente me lo deje cercana a la posición central entonces aquí le voy a poner que esté en la 0.3 y el y lo voy a poner en la 0.5 y luego el título o bueno el texto que va a poner es de qué color lo quiero el tamaño en que quiero este el letrero vale entonces si todo sale bien espero sí pues ya nos aparece un título ahí ahora bien bueno hay varias cosas en este programa que si se dan cuenta he estado moviendo de manera manual es decir dentro del mismo programa yo estoy generando estoy tendría que entrar si quisiera que ahora el periodo el lugar si lo dejara otra vez en puntos en lugar de en polígono si lo dejara en puntos a lo mejor quiero que el periodo pueda ser variable es decir que yo pueda pasárselo al programa para que a lo mejor en algunos casos le doy 2 en algunos casos le doy 10 en algunos casos le puedo dar otro valor entonces eso puede ser algo que entre y también podríamos personalizar en sentido de decirle feliz a valetí y a lo mejor un nombre entonces si yo quiero leer parámetros desde desde el mismo programa recordemos que lo que tengo que hacer es agregar la instrucción que me permite aquí yo generalmente le llamo argumentos pero puede llamarle ustedes a la variable como quieran lo que importa es la instrucción que es command args y recordemos que aquí le voy a poner trail in only true quiere decir que solo quiero que me tome los parámetros como como parte del vector y no quiero que me tome el nombre del programa como parte del vector entonces aquí y en lugar de ponerle el periodo igual a 2 le voy a decir que sea un argumento un argumento que yo voy a leer ¿sale? entonces eso me va a permitir que yo ponga los puntos como a mí se me dé la real gana ojo porque finalmente toda la información que entra por un argumento al programa la va a tratar como una cadena de texto y en realidad nosotros no queremos que esta que este primer argumento sea una cadena de texto sino que sea un valor numérico entonces tengo que ponerle as numéric para que lo considere como un valor numérico si no lo va a tomar como un texto puro y bueno ya con eso voy a ejecutar mi programa recordemos que si yo lo corro con el source no lo voy a poder ejecutar aquí porque source no me permite pasar o correr programas aquí está efectivamente me dice ajá y tienes el periodo pues no porque no lo puede leer entonces lo voy a hacer a través de la terminal creo que se llama valentines y aquí le voy a decir la periodicidad con que yo quiero quiero que sea 8 también recordemos que en el caso en que yo estoy sacando una gráfica no lo va a poder lanzar hacia hacia un ambiente gráfico pero lo que va a hacer es generarme de manera automática un archivo en este caso se llama rplots.pdf también lo va a sobreescribir como el que ya tenía voy a ir otra vez aquí a files y voy a ver que tiene rplots queda del lado de mi computadora ahorita se los muestro y entonces bueno van a ver que ya les generó un una imagen ¿no? ahora si yo no quiero que suceda esto pues a lo mejor lo que puedo hacer es directamente en lugar de imprimir porque finalmente cada vez que yo corro lo sobreescribo sobre rplots entonces a lo mejor puedo recibir también como parámetro dentro del programa la ubicación en donde yo quiero que se almacene esta gráfica ¿no? entonces le voy a decir que primero output file name va a ser igual a arx 2 es decir voy a leer un segundo argumento que va a ser la dirección en donde quiero que se almacene la dirección y el nombre del archivo donde quiero que se almacene la gráfica que se está generando y lo que le tengo que decir es entonces ggsafe lo que quiero guardar que en este caso va a ser el nombre el of name que lo estoy pasando como parámetro quien quiero guardar plug va a ser igual a h que es la que yo quiero guardar el device yo creo que le voy a poner como dispositivo de salida es decir el tipo de formato de salida por si al usuario se le olvida poner la extensión le voy a poner que sea png por ejemplo ustedes pueden ponerle pdf tif lo que quieran y y creo que ya ok entonces aquí lo que le estoy diciendo es vas a voy a salvar vas a recibir argumentos el primer argumento es el periodo es decir más bien bueno si el periodo el segundo argumento va a ser el el nombre del archivo en donde voy a guardar la gráfica y posteriormente hago los cálculos de la gráfica gráfico y salgo en donde me pidieron vale entonces ahora lo que voy a hacer es volver a correr el programa y le voy a agregar aquí la dirección en donde yo quiero que se guarde proyectos art ladies este y aquí le voy a poner un nombre puedo poner la extensión o no finalmente yo ya le dije acá en las instrucciones de guardado que quiero que sea este tipo png entonces él solito se la va a poner y le voy a dar y ya me dijo efectivamente que guardó una imagen de 7x7 como no le di de qué tamaño la quería él va a tomar el último default que tenía y voy a ir a ver acá aquí está y bueno a mí me la puso transparente bueno el contorno no sé a ustedes pero a mí me lo puso el contorno y feliz San Valentín porque parte de los parámetros de GigiSafe es que tiene transparencia en verdadero entonces si queremos que tenga fondo pues ya le cambiamos la transparencia pero bueno en principio les debe de dar algo parecido a esto y bueno pues esa es la manera en que nosotros podemos irle dando parámetros aquí podríamos incluso les digo hacerlo personalizado y a lo mejor decirle que este feliz San Valentín sea también un argumento que entrara al programa como un letrero ¿cuál es el letrero que tú quieres que aparezca y en qué posición es decir podríamos irle pasando distintos parámetros a nuestro programa que va a hacer la generación de un y bueno este programa en realidad podría ser digamos que una pequeña función ahorita vamos a ver las las buenas costumbres en en programación podría ser una función que a lo mejor el día 14 de febrero yo voy a estar generando este a través de una lista de nombres le voy a decir bueno toma toma todos los nombres de mi lista y saca este digamos que tarjetas personalizadas y luego mándalas por correo eso podría ser todavía parte de un programa más grande entonces por eso la importancia de tener programas es decir en el cual yo puedo hacer cosas pues automatizadas que podrían quitarme bastante chamba de no tener que estar haciendo el corazón para cada uno de mis amistades sobre todo si tengo muchas amistades que no creo que nos tengamos en caso bueno entonces vamos a voy a regresar a la presentación no sé si hay dudas hasta aquí en realidad esto era como un una un pequeño overview de lo que ustedes podían hacer y cómo podían sin necesidad bueno de hecho déjenme hacer nada más la última prueba me voy a salir de RStudio y voy a abrir una terminal y entonces estoy parada justamente donde está el programa y voy a ponerle R script quedamos que se llama valentines punto R recibe dos parámetros el primero es la periodicidad y el segundo es dónde quiero almacenar y qué quiero almacenar como aquí no le voy a poner la ruta debería de almacenármelo en el lugar en donde estoy trabajando corazón versión versión dos punto png y efectivamente aquí tengo ya la versión dos entonces se dan cuenta no estoy ya ni en R ni en RStudio claro ojo deben de tener instalado R RStudio no no importa pero R sí porque si no no va a tener la posibilidad de traducir las instrucciones y de ejecutarlas entonces puedo no abrirlo sí pero forzosamente necesito tener instalado por supuesto el lenguaje de traducción cosa que no sucede por ejemplo con los lenguajes compilados como es el caso de C o es el caso de Pascal ¿no? porque esos ya nos van a generar un archivo ejecutable bueno ahora voy a hablarles un poquito sobre las buenas prácticas de programación algunas de las buenas prácticas de programación aquí yo les puse un artículo donde dice cuáles serían las buenas prácticas en computer science y bueno lo primero lo primero que tenemos que hacer cuando vamos a resolver un problema es tener por lo menos el bosquejo de la solución a veces nos sentamos y empezamos a escribir instrucciones ¿no? como pensando creo que voy a abrir un archivo necesito una variable y ponen como cinco variables y luego resulta que nada más necesitaban una entonces lo ideal y lo que dicta digamos que un poco la buena usanza en la programación es sentarte a escribir los pasos comúnmente se conoce como un algoritmo pero bueno siéntense escribir más o menos ¿qué harían ustedes? ah necesito abrir un archivo del archivo necesito sacar este dato de ese dato le voy a dar cinco vueltas lo voy a multiplicar lo voy a rotar y luego voy a hacer una traspuesta y así y una vez que tengan bien clarito qué es lo que tienen que hacer pues entonces ya pueden sentarse como a ver eso cómo lo van a trasladar al lenguaje de programación que sea no nada más a R algo es vital es primero ve qué vas a hacer y después seguramente encontrarás alguna instrucción con qué representar cada brazo luego otra de las cosas es utilizar la estrategia divide y vencerás de repente hacen unos programas chorizo así como de doscientas líneas y en realidad la buena usanza dice que debemos de partir nuestro gran problema en pequeños problemitas e ir resolviendo cada cada pedacito con una como con un pequeño programita que nosotros le vamos a llamar una función una función que se encarga de leer los datos una función que se encarga de hacer cierta operación una función que se encarga de imprimir datos otra función que se encarga de generar un reporte otra función etcétera entonces eso nos da la facilidad de que si yo tengo un error es mucho más fácil detectar en qué pedazo o en qué función está fallando a que si empiezo a revisar línea por línea trescientas líneas de código ¿no? decir hucha pues creo que es por aquí entonces lo ideal sería partir en pequeños pedazos y también eso me permite hacerlo modular es decir que yo puedo irlo trabajando de pedacitos en pedacitos ah bueno ya por lo menos tengo la parte que lee esa ya está funcionando ya ahora voy a hacer la parte que procesa tal cosa híjole aquí ya me atoré pues mientras no termine esa no hago la parte de salida ¿no? luego algo súper importante que ahorita no hicimos en este segundo programa de del corazón es tener un código comentado eso quiere decir que por lo menos una yo voy poniendo una pequeña descripción de lo que hace el programa una pequeña información sobre cómo lo corro se dieron cuenta que en el del sorting hack lo que puse es miren para correrlo necesito poner r script el nombre del programa y no sé qué o requiero tales parámetros y a lo mejor ir documentando pequeñas secciones donde diga aquí la función sample se encarga de buscar adatoriamente un valor porque después cuando uno mismo regresa a verificar su código dos meses después y esto qué hacía un chale no me acuerdo y de ahí también la importancia de insisto de hacer el dividir y vencer porque entonces en pequeños bloquecitos probablemente es más fácil que nos acordemos qué hace otra de la buena usanza es ponerle a las variables y a los archivos de salida o de entrada de preferencia nombres asociados a lo que estén a lo que contengan porque de repente nos agarramos poniendo IJKLM el nombre de mi perrito este M y luego como cuando ya se nos acabó el alfabeto utilizamos este ZZ B1 B2 ¿no? y de repente pues ya no sabemos bueno y este ZZ ¿qué es? bueno entonces tratemos de ponerle input file name este etcétera ¿no? y luego bueno algo también importante sería tratar de manejar el control de cambios es decir cosa que ahorita no hicimos realmente este aquí debimos saber por ejemplo en el caso del sorting hat nosotros teníamos una versión que corría sin parámetros hasta aquí ya funciona como yo lo quiero esa va a ser la versión 1 ahora voy a trabajar una versión 2 donde le voy a agregar una parte de parámetros porque ¿qué sucede? y bueno no solamente les pasa a ustedes a mí me ha pasado muchas veces que empiezo a modificar sobre el archivo que ya funcionaba de repente algo sucede y las instrucciones que acabo de poner no funcionan y yo ya no tenía un respaldo de la versión que funcionaba entonces una vez que yo tengo algo funcionando le pongo un control de versiones y digo bueno esta es la versión funcional y ahora voy a pasar a modificar a una copia y empiezo a trabajar sobre el nuevo y si no funciona regreso a la anterior pero si no pues ni la anterior ni la nueva ¿no? y la otra es tratar de evitar tener el código repetido y a eso vuelvo a insistir en que podemos hacer funciones es decir hay secciones de código que me pueden servir para diferentes partes de mi programa entonces ¿qué hacemos eventualmente? bueno a mí me ha tocado ver algunos códigos que me dicen es que no funciona y cuando me lo traen y veo y le digo pero aquí estás haciendo lo mismo no porque aquí es con 5 y acá abajo es con 8 y acá abajo es con 20 y acá abajo más abajo es con 40 pero estás haciendo lo mismo sí pero con otro valor entonces ¿qué sucede? pues que tenemos que parametrizar como acabamos de hacer ahorita con la gráfica de corazón es decir yo pude haber hecho 4 programas uno donde este el periodo sea 20 otro donde el periodo sea 2 otro donde el periodo sea 10 no mejor pasemos la información que me permita variar esas variables valga la redundancia ¿no? entonces bueno eso es lo que a grandes rasgos podemos hay varias cosas más pero las dentro de las más importantes creo yo que están estas este ¿qué otra cosa? bueno entonces ya nada más quiero resumir un poquito lo que vimos en esta sesión en esta sesión vimos lo que era el concepto de programa vimos cuáles son las estructuras básicas de control que son la secuencial la selectiva y la repetitiva particularmente nos enfocamos a las instrucciones secuenciales un poco para más bien que fueran el inicio para empezar a hacer programas vimos la escritura de un programa de programas que fueron el sorting hat y el valentin r vimos también cómo se ejecutaban los programas con los comandos source y r script y también vimos cómo podemos pasar parámetros para que el programa pueda ejecutarlos sin tener que estar haciendo 20 versiones del mismo programa solo cambiando valor y hablamos un poquito de las buenas prácticas este blog que está aquí es de donde yo saqué el programa del sorting hat tiene varios varias sesiones de otras cosas pueden echarle un ojo yo le puse también un poco de mi cosecha y la parte de programación hay un libro que a mí me gusta que se llama headfirst programming es una guía para programar en python pero pues tiene conceptos muy generales sobre lo que es la programación entonces pueden echarle un ojito ahí y bueno pues muchísimas gracias no se nos olvide que estamos en estas redes sociales en twitter at ladies cuerna en facebook at ladies con la vaca y pues síganos